¿Qué va señores? ¿Cómo están? Yo soy Juan Franco y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bueno señores, hoy miren que hemos venido aquí a el antiguo cantón de mi novia. Aquí va de Eileen, ahí va. Y vamos a ir a visitar a la suegra vergonada, la vamos a ir a visitar a la sede de ella. Y aquí va mi linda novia, mi amor, y le pegué el sol. Ay no, Dios mío, sol, le voy a disparar por andarle asoliendo a mi novia. Pues sí gente, entonces hay varias gentes aquí en la sede de la suegra vergonada, la vamos a ir a visitar. Aquí anduvimos un día, hace como una semana quizás, ¿verdad? Que le hicieron un cumpleaños anual. ¿Alelice? ¿La semana pasada? Sí, la semana pasada, más de una semana ya. Una semana cabal, porque el jueves. Sí, así es, pero... Tiene visita ahora la suegra, así que vamos a ver si vamos a grabar, a visitarla ahí. Antes de comenzar el video quiero recomendarles un canal que se llama Iván Lisset, que son de unos chicos que viven en Estados Unidos y crean contenido de juegos, de vlogs, de retos, de bromas, de cámaras ocultas. Están muy divertidos los videos, gente muy entretenida. Les recomiendo que los vayan a ver, aquí en la descripción va a estar el canal de ellos, para que los lleven directitos al canal y se vayan a suscribir y a dejar un buen like, gente. Así que, vayan a apoyar. Estamos aquí, miren, la Ford dijo algo, díganlo otra vez. Bueno, bueno, ya que me lo preguntan, yo les voy a decir. Esta criatura, la de Iván, yo la veía como últimamente bien calladita. Pero la cipotilla, le digo yo, ¿dónde la veo venir? Uy, le digo, Joran, esta cipotilla le ha caído bien, ese volado. Porque la veo más bonita y más sonriente, la cipotilla. Qué volado, ¿de quién Joran la cuida? Pues sí, de que este muchacho la cuida, estamos hablando de otra cosa, no. Allá ellos sí piensan algo otra cosa, no, esta cipota se ve bonita, hasta más bonita, más sonriente. No sé, pero lo noté yo, no sé si los demás lo notan. Pero yo en lo personal lo he notado, hasta más sonriente y más bonita. No sé qué pasa ahí. No sé qué me le ha hecho, Joran. Yo más feo, Joran. Más feo. Más feo, no, hombre. Sabrosito también con la cipota, sabrosita y más bonita. Tienes pajaritos, cuánto le gusta, estás solito. Ey, miren Joran. A mí me trajeron la chonguenga, pinta rico, mira qué rica, ¿no la ha probado usted? No, yo no la he probado. Vaya, le voy a dar esta bolsa para que la pruebe. Después de eso la prueba. Va, después de eso, miren que es la suegra. Y ya han hecho riguas para eso, Joran. Sí, pero ya acabaron los riguas. Ya acabaron, ya andaba por allí y entonces le llamo a la suegra y le digo, hasta aquí me llegó el olor de la riguas. Tarde pajarito, tarde le dije yo, pero esa es una tortita también. Esa es lo mismo. Tortita, ajá. Solo porque esa va frita y la otra va solita. Ajá, pero va a probar la chonguenga, mira qué rica. Chonguenga, pica rico, sabor, después la va a probar. ¿Quién? Pregúntale a Danielito si le gustó la pica rico. No te gustó, ¿por qué? ¿Por qué pica? Pica rico, mi amor. Pica bastante esto, pues. Más o menos. ¿Por qué no le gustó, mi amor? No. ¿Ese pica rico, nada? No. Nada, mamá. No. ¿Qué le dio a una mujer? ¿Ah? Él se le dio algo a una mujer. Ah, la pica rico a la mujer, usted. Miren, por allá tenemos a don Mario del Salvador para el mundo. También por allá están Neemías. Ahí estamos todos. Ahí está Neemías. Y por allá andan las niñas Santillo que... La familia. La familia. Y las niñas Santillo andan con un sombrerito. Niña Santillo. Miren que estáis, anda, venga. Mira a la niña Santillo, eh. De veras, Barbie viene, niña Santillo. La Barbie vaquera, eh. Y la Barbie de la playa, eh. No me había puesto yo en atención hasta la Gina andan conmigo. Pues sí, la Barbie vaquera. Rico. Puedes verla, mi amor. Nos comieron este rigo, pero lograron tortitas. Tortitas son bien ricas también. Nosotros hemos buscado elote para hacer cosas, pero todavía no hay allá por la casa. Porque aquí son los primerones que hay por ahí. Yo nomás, ayer escuché que alguien dijo que iban a hacer tamales. Y dije yo, ay. Cómate dos, me dejas uno. Una y la mitad. Es que allí comimos, tomamos café y pan y andamos algo lleno. Pero las vamos a comer. Porque mejor que hagan daño. Dale esfuerzo. A Jorana no le gusta hacer el esfuerzo. Nosotros tenemos una sandita. Bueno, ya la tenemos de por vida. Pero, hey, nos hemos... Miren, empezamos en la mañana este pan con de esa maudalena y semita. Después nos tragamos unas anonas. Aquí hay anonas, allá también. Si nos compramos tamales de pollo, papito, nos hartamos. ¿Sandilla? Y ahorita hay a buscarle. Después una sopeada de hueso y frijol nuevo. Y hoy después las chonguengas. Y ahorita las no, hijo. Por Dios santo, si hemos tragado de maravilla. Bueno. Barbie vaquera. Mira, yo siento que a esta bolsa, yo creo que en la otra edición le tienen que poner chonguengas. No le tienen que poner chonguengas, le tienen que poner chonguengas, pica rico. Pero ahí dice pica rico. ¿A dónde dice? Pica rico, jajaja. Ah, vaya, pero entonces es nueva edición. O sea, porque las primeras no decían así. Ah, sí, es cierto. Ajá, en la camisa dice. Pero no decía así, creo. ¿Y usted qué opina ahora? ¿De qué? Que es de tunco o no. Séame sincero. Quiero ver. Algunas son de tunco. Esta, ve. Esta es de tunco. Se mira, chicharrón. ¿O todo es tunco? Yo no creo que esa onda sea tunco. Y así viene la... Tiene chiquillo tunco. Tiene chiquillo tunco. No, nada. Si traen el tunquito o el porador, no. Yo tengo que tal vez te plante lo traen. Pero yo siento que en la tradición aquí va a venir Yanira. En animado. Es así, con la boca así, ve. Así. Pero a ella le cuesta que le salga, va. No, nos vamos a comer ahorita las tortitas. Pero hace poco fuimos a una fiesta. Dice la suena que ahora le hace diferente. ¿Cómo le hace? Ríe, ríe. Ríe, ríe. Así le hace. Esa es la nueva edición. Sí. Yo me he reído cuando le... Pero le hace ríe, ríe el culito. Sí, no. Pica rico. Vamos a probar las chonguengas. No las había probado. Huele a aceite rezagado. Rezagado. ¿Cómo se dice? Rezagado. Rezagado. ¿Esto de qué es? Esto es como un toti, va. Ah, como un toti. Sí. Pero pican así bien rico. Pero si tiene sabor a todo un poco. Ay, no. No me digas. Tiene sabor a todo un poco. Mica rico. Este no sé. Bueno, aquí se mira uno. Miren que es de... Es el verde de qué. Ya lo vamos a ver. Pero se mira como que es ejote. Sabor ejote. No, esto se mira como un aro de cebolla. Tiene sabor a cebolla. Sabor a cebolla. Vamos a ver cuál otro. El verde. Proba. El verde. Ya lo va a probar usted. Está rico el de cebolla. Sí, el de cebolla. Siento que... Adiós. 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 Siento que si chonguenga quiere ampliar su... ¿Cómo se llama? Tiene que hacer solo de aros de cebolla. Solo tocinito. O algo así. Esto es a ver de qué es. Y también revuelta. Ah, jalapeño. Por fuera está bueno. De jalapeño. Ey, estos verdes. Ey. Suegra, estos verdes de jalapeño. ¿Qué tiene? Sabor a jalapeño. ¿Qué tiene? Cabalito. Como que te estás comiendo una tortillita jalapeño. ¿Y este otro? ¿Este de qué será? No lo había visto. Un chile también. Un chile también. Un chile, pero rojo. Quizás. Cabalito tiene el... El negro. Qué gorda es esta niña. Qué gorda está la china. Cachetoncita bonita. Cachetonas. Mira, vaya. Este tiene que ser chile de rojo. Cernito, negro y seco. Me da Dios. No puede ser mancana. O sea, es bien. ¿Qué? No le hago sabor. O sea, sí tiene sabor, pero no sé a qué. Yo sé qué será. Vamos a ver. ¿Me da un tocinito? ¿Un tocinito? No hay tocinito aquí ahorita. No veo. Esos tocinitos. Ah, sí. Esos son los de tuco. Ah, esos son los de tuco. Las mujeres que no come tunco, ya comió tunco aquí. ¿Qué pasa? No se me sila, no lo crees. Bueno. Este es tocinito, dice la Kimberly. Ay, este. Ay, este. Ay, este. Ay, este. Ay, pero coman el que acaban de tomar la boca. Mmm, no tiene sabor a tocinito. No tiene sabor a tunco. Ya que no, que yo siento que no. No, porque esta onda no es... El tunco solo es planta. Y esto sí es el charrombe. No, es una canoa. No, no. Ese es el mango. No está chuta. ¿Mango? Lo siento yo. Esta quinta fresa de manzana. De manzana. ¿Qué huevos son? No, nadie lo sabe. No, pero está rico. Me veo comiendo. Esa es la frase, pues. Que rico. Rica. Riri. Riri. Ajá. Así mero, eh. Riri. 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 No, no. No, pero siento. Me veo probándolo con crema. Con crema. Con chile valentina. Qué rico. O sea, ¿con qué hay ese rico también? Con queso. ¿Cómo le llaman el queso que venden en el súper? Mozzarella. No, es un queso. ¿Queso crema? ¿Queso crema que eso? Ajá. Con esa bolada así que está hirviendo. Yo digo que con ator chile es raro. Esto es todo del agua. ¿Con ator de qué? Delote. Delote la probó. Grande, hace de la verdad. Mi novia los está probando también. ¿Cómo se va a probar el rojito? No, pero sí. Con chile valentina sí ha de ser rico. El chile valentina. Pero después de menos que eran de punquitos. No se le siente sabor a ese. Pero el verde sí se siente bien rico. Como jalapeño. No, no se le siente jabal. Ando algo lleno, mamita. Jalapeño. Bien rico se siente el verde. A mí los de cebolla sí me gusta. Los de cebolla. Siento que tienen que sacar como una bolsa solo de cebolla. Qué rico. Chongenga. Pero esa palabra nunca la había oído yo. ¿De dónde creen que salió esa palabra de chongenga? De fiesta. Chongenga significa fiesta. Chongenga es chongenga. Chongenga. Vamos para chongenga o para fiesta. De la fiesta. Sí, se llama chongenga como fiesta porque trae de todo. Pero nunca había oído esa palabra hasta que la dijo la niña Yane. Va, pues hágale pues. Ríase. Ríase. Ríite. Hágale. No, pero están ricas las boladas. Pero con frijoles es de probarlas. Con frijoles y crema y queso que le echa a ella. Están ricos. Este verde. Bueno, señores. Ya nos comimos la chongenga. Quedamos súper llenos. Por ahí está la suegrita Vergon. Ahí está Don Mario. Como siempre. Toda la familia con los teléfonos. Espérense, espérense. Que no le salgan los pies así. Bye, bye. Así entonces. No, gracias ahí por la rígua, suegra. Ahí está. Está bien rica y por la chongenga. Pica. Gracias a nuestro amigo Mario por la chongenga. Él las trajo. Sí, pero están ricas. Tiene un picorcito bien rico. Mire, yo le eché dos limones. Piera, qué rico con limón. Y con salsa valentina es el más rico todavía. El verde es más rico todavía, pero no hay. Ahí está. Estaba bien rico. La chongenga y las tortitas de elote. Aquí la llevó a mi novia. A ver, porque no se ha alcanzado a comer. Pero, señores. Ya venimos aquí a la casa. Ahí fuimos a visitar un poquito a la familia. Magaña. A la familia de la Yeni. Pues ahí estaba la Florcita. A todas las hermanas nos encontramos allí. A la Flor, a la Yeni, a la Bea. Ahí andaba también Don Mario de Salvador para el mundo. Que él nos dio ray. Está haciendo calor, gente. De verdad. Este fue un video de visitando a la suegra. Compartiendo ahí un momentico. Gracias por ver el video, gente. No olviden suscribirse al canal de mi novia. Y al canal de Iván Lisset. De estos chicos que crean contenido. Vayan a suscribirse. Que en la descripción están los canales de ellos. Y nos vemos en tu próximo video. Chao. 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 Chao.